Muchas veces lo intentamos, muchas veces te lloré Nuestra vida en el pasado me ha dejado de doler No quiero yo dejarte, el tiempo lo dirá No ha sido nada fácil, ver las dudas que hay en tu mirada Somos voz en el mar, somos trueno en el aire Somos más que dos voces unidas que caen sin mirarse Cualquiera puede ya decidir, seguir o pararse Somos dos, somos dos amantes Quizás sea un poco desastre cuando no sé qué decir Quizás solo pueda amarte si me marcho ya de aquí Se ha vuelto una costumbre, nos falta la verdad No hay marcha hacia adelante, ni tampoco para atrás Somos dos en el mar, somos trueno en el aire Somos más que dos voces unidas que caen sin mirarse Cualquiera puede ya decidir, seguir o pararse Somos dos, somos dos amantes Trata de dormir soñando, sueña ahora y dormirás Limpia tu mente de cosas que no dicen la verdad Nos dimos cuenta ahora de lo bueno del amor Te siento aquí conmigo, veo tu cara al despertar Porque somos luz en el mar, somos trueno en el aire Somos más que dos voces unidas que caen sin mirarse Cualquiera puede ya decidir, seguir o pararse Somos dos, somos dos OTROS LIMPE Gracias.